Vamos arriba Y vamos a bailar todos esos cariñitos ¡Rijos! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¡Hey! 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 ¡Balistas arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Hey! Lloro por quererte Por amarte y por desearte Lloro por quererte Por amarte y por desearte ¿Cómo dice? ¡Ay! Cariño ¡Ay! Mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Nunca, pero nunca, me abandones a un bonito Amamos sus vecinos, porque si su hija es su feitera Es por un chofer, señora Y zapatear, zapatear Todo el ciclo está recuerdo, se va desde el papel lejos Siento que me desespero, si lo llamo y no quiero Me dicen que no me amas y que me cuentan, me cuentan que no me quieren Y yo no quiero hacer la vida, si todo de mí se olvida Y zapateando, zapateando Ven mi chorito, fiesta solito Te necesito, ven mi bolsito, ven mi chorito Fiesta solito, te necesito, ven mi bolsito Con esto nos vamos a despedir, pero nos despedimos Son los anillos de arriba, los anillos de arriba Y la maniquita que va a saltar Saltando, saltando, atrasando sin parar Saltando, saltando, saltando sin parar Y vamos a bailar, los anillos de arriba Los anillos de arriba Y vamos a bailar los zapateritos, zapateritos Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Coca-Cola no quiero Coca-Cola no quiero tomar, trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero Mi chisito quiero yo, mi chisito quiero yo Trago no quiero tomar, trago no quiero tomar Coca-Cola no quiero, Coca-Cola no quiero